Para ti Joseito, que Dios te tenga en la gloria Cuando suena en un baile un merengón La gente en su pareja va a ganar Los que nos hacen bailar, aguantan su picozón Lo que importa es que ha sonado el merengón Cuando suena en un baile un merengón La gente se alborota pa' gozar Los que quieren sirviar, se van pa'l medio del colón Los que están enamorados en Don Pringón Ha llegado el campeón Ha sonado el merengón Ay, morena, qué sabor Ha sonado el merengón Y ha llegado el merengón Ha sonado el merengón Ay, qué rico vasito Ha sonado el merengón Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Ha sonado el merengón A bailar con mucho trabajo Ha sonado el merengón Y ha llegado el merengón Ha sonado el merengón Tócame mis azotos Ha sonado el merengón Cristín Fernández Ha sonado el merengón Que porque yo bailo el merengón Poete de sazón Ya ha llegado el merengón Ya ha llegado el merengón Mamacita, qué sabor Ha sonado el merengón Pa' sonar el draguito de ron Ha sonado el merengón Pa' gozarme este rumbón Ha sonado el merengón Ay, con ese mujerón Ha sonado el merengón Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Ha sonado el merengón A bailar con mucho sabor Ha sonado el merengón Y ha llegado el merengón Ha sonado el merengón Y todo ese sabor Ya yo sé Es la herencia de Joseito Que nos dejó el merengón Pa' que lo bailen Baila Vámonos pa' abajo Vámonos pa' abajo Ha sonado el merengón Como dice tú Rodin Ha sonado el merengón Yo lo bailo ahí de maimbón Ha sonado el merengón En el medio del salón Ha sonado el merengón Charabito Deja a esta muchacha que baile ¡Uepa! ¡Uepa!